Dem gang step on we Go see dem na pass dem a free acts we Dem a look fi fo can asti nancy Gangsta dem de neba pie no taxi Dem sell dem wana la wii ho Dem a yus fi ting dem gang a free dat we Dem a yus fi se dem a go rich one dear Never see dem rock dem ting dem blessed for beer And dem a filmo dem a go pie Entro la rap como un titan En este track voy a soltar Todo lo que pienso que siento aquí dentro Dolores tormentos cubiertos de sal No tengo dinero siento que yo muero Ya al ver lo que quiero ya a verlo escapar Me creo en vinero en butón agujero Yo creo el tal ego no voy a pisar Porque sin pan voy a matar Pienso a escapar de esta ciudad En mano pistola navaja dos guantes El gorro en la casta para irse a robar Mi padre mi madre mis hijos de fijos Se mueren de hambre si no hay paja ya La sangre me arde se come mi pijo Me hierve en la cama le voy a casar Go see dem na pass dem a free acts we Dem a look fi fo can asti nancy Gangsta dem de neba pie no taxi Dem sell dem wana la free Ho Dem a use fi tin den can go free that way Dem a use fi say dem a go rich one day Never see dem walk den pin dem bless for free And dem a fi no dem a go pie Si esto te suena diferente y si esto parece distinto Si ya no somos delincuente y pero seguimos a nuestro instinto Lo malo no dura por siempre y yo quiero volver a ser niño No importa lo que me diga la gente y sigo rapeando sigo cantando a lo mío Nos quieren coger y no podrán Nosotros corremos andamos encima de cielos nublados igual que soldados en esta ciudad Yo quiero crecer encima con paz Tu de que vas tirando tus letras de mira de chulo macarra de perra en tus bases cagas Dem a try to be back with dem a go can Why we na feel we still to the plan Got dem a short life lead them a wall Mina su room well sit them a van Mama tell me feel it to the life Fada no one see mina no art That me a dream well mina black yard Faster brother we have to go far Si muero por bala no duele nada No cambia mi cara ni cala mi alma ni llora ni ríe Si muero de ganas porque no llore en mi cama Mi caja de madera donde sueños acaban en discribe Move in the back dem in a the dark Street dissentino man a wall Grab a mi fies run out a di pies Why me no like when me si man a mar Cama en la sina sina de en bar Why yo difícil mi mad Ya no yo pas misa y yo etan blue latina que hagan a fitu la bar Si esto te suena diferente y si esto parece distinto Si ya no somos delincuente Pero seguimos a nuestro instinto Lo malo no dura por siempre Yo quiero volver a ser niño No importa lo que me diga la gente Sigo rapeando sigo cantando a lo mío They can't step on me Busy them napas de mafiats We them a look fifo canastinans They can't step on the neva piano taxi Them sell them wanna love with ho Them a used to think they can go breathe out we Them a used to say them a go rich one day Never see them walk then think they bless for prayer And them a fin o them a go pié Yeah! Danny Jaleo Ya que esta va el maiano Desde Triple Sound Producciones Ya we a go kill any pussy boy Them Y yo Representando Buenas Jornas Ra! Uhhh! La! 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 Gracias.